El altar de muertos es característico y cada año ha ido cobrando más relevancia. Algunos almantinos emprendedores han visto una gran oportunidad de negocio y reactivación de la economía a través de la innovación y originalidad de los altares en material MDF a escala. Este año, debido a la inflación de precios en varios productos e insumos, para muchos representó muy costoso el realizar un altar de muertos. Sin embargo, para mantener vivas las costumbres y tradiciones de nuestro México, nada es imposible para un emprendedor. Tal es el caso del Corazón de Tita, un negocio que innovó en el diseño de escenografías de altares en miniatura. Hay mucha gente que la verdad no tiene el tiempo como para estar haciendo un altar muy elaborado. Ya sabes que antes los hacían, compraba la gente la caja esa de frutas y las ponían volteadas y los papás pues así los hacían. Elaborar estas escenografías en miniatura requieren de una labor repleta de meticulosidad, ya que realizar este trabajo se toma en cuenta muchos detalles e incluso se hace a gusto del cliente. En cada una de sus piezas se trata de emular ciertas características del altar como velas, pan de muerto, calaveras de azúcar, papel picado, entre muchos otros. Para este emprendedor no existen barreras y pasa largas horas trabajando en estos altares. Muchos de ellos son verdaderas obras de arte y reflejan el trabajo, dedicación y creatividad de la gente para ofrecer un buen producto. Como son altares que se pueden desarmar, lo puedes guardar para el próximo año sin que te ocupe tanto espacio. En cambio, como antes los hacía la gente con las cajas, al final las cajas las desechaban porque ocupan mucho espacio, no hay forma de guardarlas. Entonces, de ahí surgió el hacer un altar, de la necesidad del espacio que últimamente pues mucha gente tiene problemas de espacio en su casa. Con muy buena respuesta de los consumidores, se realizan varios diseños y tamaños de altares para recordar a ese ser o seres queridos que se nos adelantaron en el camino. E incluso también se realizan mini altares para las mascotas. De que lo puedes estar usando por varios años, lo puedes estar pintando y la idea es este, el próximo año, como lleva accesorios el altar, sacar algunos otros accesorios y nada más le puedes cambiar los accesorios cada año. En las imágenes, Eliseo Barrón, Teretobar, Meganoticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.